Esto es aterrador. Yo hice un reportaje de una exhaustiva investigación porque le estoy cayendo atrás a los abusos que están cometiendo una mafia que está generando más recursos que el narcotráfico y que nadie le marcha que tienen de socio al director del IAD, que tienen de socio fiscales, que tienen de socio policías, que tienen de socio y jefe de la banda a los alcaldes. Esta es una banda que está azotando todo el territorio nacional. Corrupción al desnudo se va a poner para esta gente. Porque miren, no solamente, yo le presenté un caso de Caballona, pero no es Caballona, es en el territorio nacional completo. Azotaron la zona del este, Higüey, toda esa zona que tienen playas, toda esa zona que son de explotación turística. Están bajando a Juan Dolio. Vienen de la Romana bajando a Juan Dolio. Están también en Barahona. El doctor Nieves está denunciando a estos bandidos también en Bonao. Esto es increíble. Pero miren lo que hacen. Es una mafia organizada. Se meten inclusive en hoteles que tienen extranjeros. Lo han hecho. Y en Villa lo han hecho en Juan Dolio. Y después que sacan a los que están ahí a la mala, comienzan a administrar los negocios, hacer cambios y entonces comienzan a hacer papeles falsos para quedarse con las propiedades. Eso no puede pasar en un país que se respete. Eso no puede pasar en un país donde las autoridades saben porque son adinerados, que tienen propiedades, que no se puede permitir que usted esté violando los derechos de propiedad. Porque el extranjero cuando invierte y usted viene y le quita sus recursos, le quita sus propiedades. Eso manda un mensaje muy contundente de que en el país no hay clima propicio para la inversión extranjera. Le hice un reportaje de una investigación con mucha conciencia de una situación de una familia, la familia Rogelio Delgado Bogar en Caballona. Que desaprensivo de una mafia organizada que viene desde Ciudad Satélite en las gestiones de Junior Santo, en las gestiones del alcalde Cristian Encarnación, robando terrenos, sacando gente de casas habitadas, vendiéndola, haciendo de todo con el apoyo de estos alcaldes que son parte de esa distribución, que inclusive rompen terreno y medio ambiente no se mete con ellos. Depredan áreas con los equipos pesados del ayuntamiento de los Alcarriz. Increíble. Miren esto. Yo le presenté al delincuente de Yunito, que es el que anda en la camioneta blanca con fusiles, armado hasta los dientes, que tiene órdenes de prisión. Este criminal más cobarde que el diablo porque amenaza a señora de 87 años, amenaza a hombres que no, que nunca han sido de problemas, que no conocen la violencia. Ven, amenaza corrupción al desnudo, coge la ubicación de corrupción al desnudo y ven donde mí para que me amenace, hijo de tu madre, criminal. Oiga cómo le dicen esta basura, el licenciado, porque ustedes lo ven que no domina una terminología de derecho, pero va con una balsa de papeles falsos debajo del brazo. Y con 10 tigres. Y yo no quiero ni una gota menos de terreno, más de terreno que la que es mía, pero con un título falso. Tan cobarde. Este tigre es lo que era guaguero y hace ron, cleren, falso. Jenny Berenice. Ha muerto muchísima gente bebiéndose lo cleren que hacen esta gente en los patios y de que alguien lo ubica y lo tiene seteado en su casa. De una vez le sube la presión y anda interno, pero tienen casa de lujo. Escuchen ahora. Primero miren a Jonathan, que es de lo que yo digo que son de los de los muchachos invasores de terreno. Jonathan estuvo preso porque en un atraco, quitándole una pasola a un joven, lo mató y cayó preso. Pero la familia tuvo que ir de una vez interceder y quitarle la querella y decir que no, que no fue él, porque estaban amenazando a la familia del muerto, que los tigres que quedaron afuera de los alcarrizos le iban a quemar la cárcel, iban a matar más gente. No podemos vivir en un mundo donde las pandillas, la delincuencia, los tigres sean que controlen a los ciudadanos decentes y de trabajo. Miren a Jonathan abrazado bebiendo romo con Cristian Encarnación, el alcalde. Lo que pasa es que cuando Cristian llega, que es de lo que gestionó supuestamente que este saliera de la cárcel, no te puedo tener aquí. Jonathan era jefe de seguridad de Cristian Encarnación. Mírenlo ahí bebiendo romo. Pero ¿por qué? Ponte en el equipo de invasión de tierra, que hay más dinero, pero que no te vean muy conmigo ahí, porque tú sabes que tú estás atracando y mata gente y estás suelto, pero hay muertos por ahí. Entonces, a raíz de ese programa que yo hago, miren la reunión que encabeza con los regidores Junior Santo en la alcaldía, a raíz de esa situación y donde dice este bandido, y no voy a permitir desalojo en esta área, hasta que no adquieran la cosa irrevocablemente juzgada. Fue parte de la situación que se presentó en esta mañana y de una complicación que tiene la comunidad de Mada Mirabal. Estuvimos ahora en una reunión con el jefe de la policía de aquí, que es Escalante, estuvo el fiscal, estuvo lo que es la fuerza de tarea, que es una réplica de lo que el presidente hace los lunes. Aquí se acordó de que se iba a hacer todos los humanos, que se iba a reunir todo el equipo, para diseñar sobre todo políticas de acercamiento y de prevención y mitigación de lo que son los conflictos. Y llevamos exactamente el conflicto que se está dando con relación a algunos barrios que se han querido plantear como posibles desalojos. Ahí nuestra posición fue clara y precisa. Hablamos con Escalante, con el jefe de la policía, de que nosotros nos vamos a oponer a cualquier tipo de desalojo que se presente en el municipio que no sea mediante lo irrevocablemente juzgado por un juez. Eso significa que si no hay sentencia hasta el Tribunal Constitucional que en la última instancia no puede haber intentona, de abogados, de hablar de desalojo y utilizar la fuerza pública para ese proceso. Quedamos en eso y esa fue la causa en la cual después que vamos a empezar la sesión tuvimos que ir. Entonces la comunidad dice que se dice respaldada y apoyada por este Consejo de Regidores y por la Alcaldía que le va a poner toda la fuerza jurídica para que lo acompañen en ese propósito. Cero desalojo con nuestra comunidad. Yo le explico ahora. Ustedes saben a qué se refiere este charlatán. A que estos tigres vienen y se meten, ellos hacen negocio, lo venden 200 veces, se ganan 200 millones de pesos y entonces después él manda a los seguidores que hagan casucha y cuando ese proceso, los dueños de esas propiedades se gastan 50 millones de pesos litigando y vienen de tribunal de instancia en instancia, primera instancia, segunda instancia, suprema y después caen en el constitucional. Ha pasado 8, 10, 12 años, 14 años y usted obtiene una orden de desalojo. ¿Y quién diablo manda desalojar 3.000 familias que ya le han hecho dos barrios en su propiedad? No lo permite el gobierno, no lo permite nadie porque ya no hay nada que hacer ahí. Y ese Junior Santo lo sabe yo me voy a querellar contra estos alcaldes, el bandido, porque estos alcaldes tienen que saber que si Jenny Berenice se aprieta, lo pueden mandar a trancar. Acuérdense que ya el síndico del alcalde de La Romana cayó preso, que los alcaldes caen preso. Vamos a hacer una reunión con el jefe de la policía local, con el general, con el ministerio público, Jenny Berenice, no permita que estos delincuentes hagan reuniones con los ministerios públicos. ¿Por qué? Pero los ministerios públicos que andan ahí también buscando cuartos, que son partícipes de toda esta sinvergüencería. Entonces, coño, vamos a tener los fiscales también que están para defender a la gente jodiendo y del lado de estos bandidos, de esta mafia invasora de terreno y de propiedades públicas y privadas. Esto no tiene madre, señores. Le dejo un video donde el presidente Nayib Bukele, que ese sí, que se da a respetar. Unos alcaldes comenzaron de ladrones, cobrándole a los camioneros que iban a llevar los productos que se iban a comercializar en sus municipios a ponerle impuestos y había que pagarle cuatro dólares, cinco dólares por entrar el camión a llevar los productos que se iban a vender en el pueblo. Y la gente comenzó, coño, pero no tenemos tanto margen de ganancia. Entonces, si vamos tres veces, cinco veces a la semana, estamos dejando ahí parte de lo que no podemos ganar. Y cuando eso llegó a oído de Nayib Bukele, ¿qué hizo el presidente? Un tuit. Esa vaina se asemeja a lo que hacía la pandilla, a lo que él tiene 70, casi 100 mil pandilleros trancados, de estar extorsionando a los comerciantes. Y le dijo, eso es ilegal. El alcalde que haya hecho eso y no reconozca públicamente en una hora y le pida perdón al pueblo de eso que está haciendo y que no lo van a hacer más. Está preso por extorsión. Y usted vende una vez al alcalde pidiendo perdón. Jenny Berenice, y es tan difícil nosotros meter en cintura estos bandidos si tenemos la prueba de que ellos son parte, que ellos son la cabeza de ese grupo de invasores. Vamos a meterle, vamos a dar.